Javier Sopesens es un maestro en lo suyo. Hoy nos deleita con este paseillo con ovación y vuelta al camino. Lo que no sabemos es qué es lo que pasea. Pues mira, esto es uno de los carretillos que andaba buscando desde hace mucho tiempo. Y me llamó la Pili y su marido Casorán, que ya se han jubilado, que eran agricultores de la cartuja, que ya se han jubilado y que ya no quieren saber nada más de esto, que ya está. Entonces me dijo vente que tengo cosas. Y entre ellas, esto es una de las cosas que le compré. Que es uno de los carretillos que andaba buscando desde hace tiempo porque esto ya no se fabrica. Y estos son de los de antes. Entonces dices, ¿por qué si con la cantidad de carretillos que tengo, para qué quiero más? Pues es que este mola mucho. Ahora, lo hemos restaurado. Estaban viejos, se podían usar igualmente. Pero digo, ya que vamos a empezar a usarlos ya una nueva vida, pues es lijarlos, pintarlos. Le hemos pintado por fuera la fibra de esta que lleva. Pues estos se usaban antiguamente para echar el nitrato, un abono inorgánico que se usa en la agricultura convencional. Llevan aquí una cletina, abre o cierra la trampilla. Ahora yo voy a usar el mío, que es orgánico, que en este caso es totalmente natural. Y quiero ver a ver en la tubería, porque claro, ahora esto lo vamos a poner así, encima de una tubería, abrimos la tolva, clac, y esto lo depositan en la tubería. ¿Y cómo se llama este apero tan especial? Es que no tiene un nombre, es un carretillo abonador, lo que es llamar así. Nos parece bien, vamos a probarlo. Estos carretillos tendrán los mismos años que mi mola, seguro, pero es que he convencido. Ha llegado el momento de la verdad, vamos a empezar con esta calle mismo, que lo veo bastante claro. Entonces la idea es esta, ¿ves? Ir pegado, ir pegado tocando la tubería. Ojo que va. Te ha cerrado, ¿verdad? Cuando yo prete hacia abajo, se abrirá la trampilla y andaré. Esto luego para ajustarlo. Me queda medio milímetro para cerrarlo del todo. Ojo, ¿eh? Que este puede ser bueno. Venga, vamos a hacerla entera y así veo lo que gasta. Y digo, pues hay que cerrar más o hay que abrir más. También depende un poco de la velocidad del que lo lleve. Mira, ¿ves ahora? Ahí, ¿ves? Ahora. Lo que ha hecho la rueda se para un poco la tubería y ahora nada, la vuelves a colocar, incluso la propia rueda ha hecho un surco, que eso está muy bien. Está genial porque ahora en ese surco toda el agua que cae se queda ahí y lo distribuye. Yo lo veo guay. Yo creo que esa es la medida. Voy a volver por la otra, por esta. Vamos a contar las líneas que me hace medio saco. Lo multiplico por dos, que será el saco entero, los 25 kilos. Y te digo si la dosis es buena. Buen invento. Jodo, ya sabían en su día ya. Ya lo hacían bien. Ahora, vamos a seguir recargándolo y a terminar todas las líneas. Vale. Gracias. 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 Gracias.